Después de más de seis años sin funcionar la estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en el Instituto Tecnológico de Colima, autoridades trabajan para echarla a andar, informó Angélica Jiménez Hernández, directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado. Ya el 50% de esa estación está funcionando y ya nos permite estar viendo algunos datos. A la par trabajan en el proyecto ProAire, en donde se busca aprovechar las tecnologías y recopilar información vía satelital, además de un monitoreo ciudadano de calidad de aire. Para ello se han adquirido aparatos a bajo costo que permiten monitorear la ciudad y diversos factores como dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, entre otros, en un radio de 17.000 metros cuadrados. Tiene que ver con un trabajo a lo largo del 2023, pero ser un programa de calidad de aire planteado para 10 años, hasta el 2032, con estrategias para, uno, claro, tener todo el tiempo datos a la mano, y dos, cuáles son las metas muy claras a lo que sí podemos hacer como ciudadanía, como gobierno, como empresas, para bajarle el carbón a nuestro estado. La funcionaria explicó que durante este tiempo la calidad del aire era monitoreada a través de las empresas. Sin embargo, lo que se busca es tener la capacidad de poderlo hacer en el momento que se requiera. Si tú eres un promovente de algún proyecto de una empresa grande o pequeña, necesitas generar por reglamento, necesitas generar monitoreos de calidad de aire de tu actividad que está a la redonda. Entonces esos son los datos que contamos o que cuenta el estado, pero necesitamos tener datos diariamente, cada minuto. Actualmente Manzanillo y la costa general tiene una gran carga de dióxido de carbono, sin embargo, no se compara con ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, mientras que en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y en que sería Cuauhtémoc, la carga es por monóxido de carbono, pero no sobrepasa la norma. Karina Solano, Meganoticias.